Durante el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto Mi vida divertida es, siempre fuerte me mantendrá Y si el mar acechará, este poder lo salvará La vida rodando va, el cielo no llegará Y al anochecer no puedes observar Miracle Luz, lo más genial, a resolver lo que anda mal Miracle Luz, nada mejor, es fuerte el poder del amor Miracle Luz Miracle Luz Miracle Luz Miracle Luz Miracle Luz Miracle Luz